Sienta tu aliento Sienta tu aliento Tantos secretos Se ha llevado mi camino Me han desdeseado el deseo Como un cubrimos Los llevamos por este espejismo Era un curso que a estos Nos mantiene unido Bienvenidos al principio de final En la era gracia Donde tendremos callos de años Bajo el hielo Sabes que esperas tu vida Vamos a libertar Este pueblo que siempre ha mirado Sombras tindrescas Antes de darse un aparente sentido Por los sueños Bajo esos inquilinos Consideración Tantos secretos Y al fin y yo Tantos secretos Bienvenidos al principio de final Bienvenidos al principio de final Bienvenidos al principio de final En la era gracia Donde tendremos que alastarnos Bajo el hielo Se las que esperas tu comunidad Vamos a libertar Este juego que surge al mirarlo Bajo el hielo Bajo el hielo Bajo el hielo Bueno, bueno Le damos un aplauso Para Spiro Por haber realizado esto En un día tan complicado como hoy Que toca a todo el mundo Y hoy es todo en Sevilla Está bien, está bien quise Estamos aquí nosotras Muchas gracias a Spiro Con la banda Muchas gracias a la banda Con la que presentimos Carterol Con Criso Con Club del Río Con Ronda Glory Con los nazis después Y sobre todo gracias a vosotros Vamos a pedir el último jueguecito Vamos a tocar finito Esto lo hicimos hace poco El rocío de un lado Y esto no puede ser menos Vamos agachando Un poquito a poco todos Vamos agachando Vamos agachando Ahí va, va Ahí va, ahí, 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 ahí Ahí va, ahí, ahí, ahí Cuando rompa la tensión Vais a saltar Como si no hubiera mañana Vais a llegar hasta atrás Porque yo ya no puedo Ha sido un placer Muchísimas gracias Paciencia ¡Oh, Polanco y ממ�go sẽ Bienvenidos a principio y final En la era gracia Donde tenemos ya los butos Bajo el hielo De esas que espero A su oportunidad ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad! ¡Vamos a la libertad!